¡Hola chicas y chicos! El día de hoy les voy a enseñar a hacer la mejor receta de brownies que podrán conocer Así que espero que les guste el vídeo que verán a continuación Los ingredientes del brownie son los siguientes 500 gramos de harina 200 gramos de azúcar blanca 150 gramos de chispas de chocolate 150 gramos de cacao en polvo, de preferencia premium 10 gramos de polvo para hornear 10 gramos de bicarbonato de sodio 2 huevos Empezaremos cerniendo la harina Una vez ya cernida la harina Empezaremos a cernir el cacao en polvo Ahora vamos a cernir los polvos de hornear Y ahora vamos a cernir el bicarbonato Una vez que ya tengamos todos los ingredientes en polvo cernidos Los vamos a mezclar para agregar los 200 gramos de azúcar Cuando ya lo tengamos agregado a este azúcar Vamos a volver a mezclarlo Para poder empezar a agregar los ingredientes líquidos Ahora los ingredientes que agregaremos serán los dos huevos Los cuales los vamos a romper en un plato Para saber si están buenos o no Después vamos a agregar una taza de aceite Yo preferí en este caso de canola Ya que le da un gusto más delicioso En caso de no querer agregar el aceite Le pueden agregar 200 gramos de mantequilla líquida Y aquí también hace lo mismo el aporta humedad Y ahora vamos a agregar todos estos ingredientes A nuestra mezcla Ahora vamos a revolver todos estos ingredientes Hasta que nos quede mezclado e incorporado Ya que va a necesitar un poco de líquidos Vamos a empezar a agregar 200 ml de leche Poco a poquito Y después vamos a agregar una taza de agua Esto va a ser para que no nos quede con sabor lechoso Pero podamos formar la mezcla que necesitamos Y ahora viene la mejor parte Que es agregar las chispitas Y en caso de querer agregar nueces o almendras También lo pueden hacer acá Y recuerden que almendras chispitas También lo pueden hacer a gusto Pero yo le echo casi siempre 150 gramos de chispita Y unos 50 gramos de almendras o nueces Ahora vamos a tomar una pinta rectangular Y la vamos a engrasar En este caso Si no las quieren engrasar Pueden agregarle papel mantequilla Y después agregar toda la mezcla Una vez que ya tengamos toda la mezcla En el recipiente Vamos a colocarlo por 30 minutos En un horno precalentado a 200 grados En este caso En el mío Es en dos yamita Y después cuando esté Craquelado El brownie Es porque está Listo, listo, listo En caso de que ustedes no lo quieran Tan esponjoso Pueden sacarlo Cuando esté No, craquelado Que es decir Un poco húmedo por dentro Pero queda más Pesado Y no tan esponjoso Entonces Si lo ven craquelado Es porque está Listo, listo, listo Y este fue el video Del día de hoy Espero que les haya Encantado la receta No olviden darle mucho like Compartir Y dejar en los comentarios Que es la otra receta Que les gustaría que hiciera Y si les gustó esta receta Y no olviden Que hay nuevo video Todos los sábados A las 4 pm Hora de Chile Los quiero mucho Y ¡Chao! 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 ¡Chao!